La solita será que yo quiero saludar A toda mi familia que yo quiero saludar Donaré la paz, donaré la paz Donaré la paz, que llegó la Navidad Donaré la paz, que llegó la Navidad Donaré la paz, donaré la paz Donaré la paz, donaré la paz Donaré la paz, que llegó la Navidad Donaré la paz, donaré la paz Donaré la paz, donaré la paz Donaré la paz, que llegó la Navidad Donaré la paz, que llegó la Navidad Donaré la paz, donaré la paz Donaré la paz, donaré la paz Donaré la paz, que llegó la Navidad Hola de la paz, hola de la paz Tráiganme la paz, tráiganme la paz Que llegó la Navidad Tráiganme la paz, que llegó la Navidad Hola de la paz, hola de la paz Tráiganme la paz, tráiganme la paz Que llegó la Navidad Tráiganme la paz, que llegó la Navidad Hola de la paz, hola de la paz Tráiganme la paz, tráiganme la paz Que llegó la Navidad Tráiganme la paz, que llegó la Navidad Yo quiero vacilar A luz de la paz, hola de la paz Hola de la paz, hola de la paz ¡Dáigame la paz! ¡Dáigame la paz! ¡Que llegó la Navidad! ¡Dáigame la paz! ¡Dáigame la paz! ¡Que llego la Navidad! 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 ¡Suscríbete!